Si tú no estás conmigo Pensando dónde tú estás, que no te puedo ver ¿A quién le da mi caricia? ¿A quién le da mi querer? Tú sabes que yo soy tuya, papi, y yo soy tu mujer Tú sabes que yo soy tuya, papi, y yo soy tu mujer Abrázame fuerte y bésame en los labios Abrázame fuerte y bésame en los labios Para que tú veas corazón enamorado Para que tú veas corazón enamorado Si tú no estás conmigo, me muero de celos Si tú no vuelves conmigo, no sé qué voy a hacer Pensando dónde tú estás, que no te puedo ver ¿A quién le da mi caricia? ¿A quién le da mi querer? Tú sabes que yo soy tuya, papi, y yo soy tu mujer Tú sabes que yo soy tuya, papi, y yo soy tu mujer ¿A quién le da mi caricia? ¿A quién le da mi caricia? Abrázame fuerte y bésame en los labios Abrázame fuerte y bésame en los labios Para que tú veas corazón enamorado 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 Para que tú veas corazón enamorado